¡Suscríbete al canal! ¡Tami! ¡Tami! Mi amorcito, ven. ¡Ah, ahí sí te escucho! ¿Qué pasó? No sé, no se quiere prender la lavadora. ¡Ya voy, ya voy! Tienes que esperarme a mí mismo. Creo que se dañó. ¿Y ahora? A ver, ¿qué pasó inútil? No sé, ya no se prendió. ¿Tú me dijiste que era fácil? ¡Ay! ¿Y qué se supone? ¿Qué juega esto aquí? Para que no se abra, estoy haciendo presión. Leyes básicas de física. No creo que me entiendas mucho. Y esperabas que la lavadora funcione con todo esto aquí metido. ¡Sí sabes la urgencia que tengo de que se lave toda esta ropa! ¡Ay, qué exagerada! Y ahora, pero ella no se prende. No, porque ya le dañaste. Ya, era lo único que te faltaba. Pero no te preocupes. Afortunadamente, te has casado con una mujer a quien le han enseñado de todo. Sabe de todo. En este tipo de emergencias. Ella sabe cómo resolverlo. Además, en mis tiempos no había lavadora. Así que, para mí esto está peligroso. Claro, es que eres bien antigua, ¿no es cierto? Tenemos la misma edad infeliz. Así que, vamos a... Yo te voy a llevar a un lugar, mira, bonito. Como un paisaje, pero... Así. Recógeme todo esto que vamos a ir a lavar. Tu mujer misma va a solucionar esto. Y de paso te va a enseñar. Así que, muévete. Voy a coger un par de cositas que voy a necesitar. Aprovechando este día. Y luego le mandamos arreglar esto. Muévete. ¿A dónde me estás trayendo y no me ayudas? ¿Cómo te va a ayudar si yo también estoy trayendo todos mis implementos? Además, te dije que yo crecí aquí. Mi bisabuela, mi abuela, mi tatarabuela. Han sido mujeres de grandes principios y de costumbres muy, muy ancestrales. Así que no es que te has casado con cualquier cosita. Pero hoy día no voy a hacer ese papel porque te lo voy a enseñar a ti. Y así la próxima vez cuando tengas un apuro, ya no vas a tener que estarme llamando, sino tú te vas a desenvolver solito. Vamos. Ay, además, este es campo. No, no, no respiras el aire así, limpio. Sí. Ay, además, ay, todos estos lugares me traen viejos recuerdos. Es que antes no había moteles. Ay, perdona. O sea, digo que como para salir, caminar, cuando estás conociendo a alguien. Así era bonito, era más sano, ¿cachas? Y además te va a enseñar algo, un secreto de mi bisabuela, que hoy lo vas a aprender. Vas a tener ese privilegio de ver de lo que se trata, ¿ya? Quiero que te subas allá y que cojas una hojita de esa penca. Yo luego te enseño para qué nos va a servir, ¿ya? Ven, teñen, ¿ya? Así para que veas que tienes una mujer muy comodida. Ay, juiciosa. Súbete. Puerco araña, puerco araña, calma la taca con su telaraña. Ay, ay, ay. Ay, 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 ya me pinché, ¿eh? Pues sí, tiene espinas. Ok. Ahora vas a llevar eso y esto. Y apúrate porque quiero aprovechar el sol. Las rayas del sol. Pero no entiendo, ¿para qué es la penca? Ya te voy a explicar. Ya te dije que te casaste con una mujer hacendosa, de casa. Ay, no te preocupes, pero ya llegamos. Ay, qué emoción que me da después de tanto tiempo. Vuelvo nuevamente. Pero bueno. Vamos, vamos, vamos. Está bonita. Sí. ¿Y crees que va a ser muy cómodo para ti lavar aquí? Para mí es muy cómodo. La pregunta sería si para ti va a estar cómodo. Pero vas a ver que sí, verás. Espérame, ahora te voy a explicar de qué se trata. Deja eso ahí. Pásame esa piedrita. Bueno, de momento no me voy a meter al agua. Aunque me gustaría. Sí, después sí lo voy a hacer yo. Pero no has visto mi tutorial en Facebook. Ay, cómo se nota el poco interés que me pone, sinceramente. Me olvidé de traer el cuchillo en esta ocasión. Generalmente hay que sacar en las espinas. Esto te va a servir como una especie de jabón. Pero, como se trata de ti, se supone que eres un hombre. Vamos, lo más parecido a un hombre. Entonces, ya para que vayas cambiando ese aspecto de esas manos de nena que tienes. Y empieces a tener manos de hombre. Tienes que darle así. Porque va a llegar a un punto donde esto te va a hacer una especie de jabón. Y cuando regreses a la casa te voy a enseñar el tutorial que te estoy diciendo. Te la vas a ver una y otra vez, una y otra vez. Pero para ese entonces ya habrás aprendido lo suficiente. Sí, 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 continúa ya. Muy bien. No, nada. Eso es lo que tienes que hacer. Mientras yo, como comprenderás, has visto ese sol espectacular. Y mi piel está algo pálida. Voy a tomar el sol. ¿Me puedes dar pasito, por favor? No. Pero hasta que yo haga eso, yo creo que deberías empezar a lavar ya la ropa. Eso no se va a lavar solo. La ropa. Ah, sí, eso sí. Eso sí no se va a lavar solo. Pero no esperas que yo vaya y lave. Antes debería ser agradecido de que te he dado una solución. porque tú debías hacer la lavadora además de ese secreto que ahorita tú tienes ni siquiera tenía que haberte lo dicho porque eso es un secreto ancestral además está patentado debería haberte vendido ese secreto, pero yo como soy buena gente como me distingo por ser una persona súper súper de buen corazón te lo estoy dando gratis para que laves las cobijas es lo que yo voy a tomar este sol este sol bielero me hago unas selfies y de paso vigilo que laves bien como de aquí es buena vista también, te puedo ver a ti puedo ver el sol y puedo ver mientras lavas oye, pero quítate los zapatos tienes que meterte para que puedas lavar con más facilidad sácate los zapatos sácate los zapatos y te voy a sacar la puta ¿qué dijiste? ¿qué me voy a sacar la puta lavando? por si acaso tener que supervisar todo una misma es increíble pero moviéndose hijito moviéndose ya voy ya voy ya voy para todo lento por dios para todo suevada esta tiene que echarle ahí un poco más de fuerza y un poco más de ritmo o sea, sin eso no no va a ir avanzando nada ay por dios ay, siempre quise ser líder de alguien pero bueno como hace calor ay una viene preparada todo terreno no está esperando nada de nadie se me ha calentado mira mi vida ve un momentito hace mucho calor ¿no crees? sí trajiste cerveza gracias para que veas sí, es que como vinimos en todo este solazo se me ha calentado la cerveza toma, dame poniendo ya enfriar esta y la otra también ya toma y cada vez que te pida me sirve así poquito a poquito pero que se me enfríe pone ahí en la orillita y no te tomarás veas que está medidito solo un vasito cogido ni un vaso mira un poquito ahí ponle aladito no más porque como el agua es helada igual entonces le va a enfriar rapidito para que termines de hacer eso rápido y me ayudes a ponerme el bloqueador tengo que aprovechar el sol obviamente y broncear un poco las yucas si no le pegarían nada mal ya Tami yo creo que ya tengo una pasta homogénea y así como jaboncito ya está ya entonces ¿qué esperas para lavar la ropa? yo mismo una curiosidad que debes tomarlo en cuenta de tu escultural mujer es que es alérgica al jabón entonces de hecho me está gustando verás así compartimos más no te das cuenta que estamos solo tú y yo terminas de hacer eso luego podemos no sé aprovechar la naturaleza como tú y yo queramos así que vamos a aprovechar esto se me antoja hacerlo más seguido verás lo estoy pensando pero mira para que me sirvas un poquito más ya se me acabó apure mi vida con buena gana con buena gana para eso daña la lavadora apure apure tiene que tratarme como la reina que soy esta heladita a ver probemos un poquito está buenísima 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 pon esto a helar y por favor ya llévate a lavar eso de ahí no podemos estar aquí todo el tiempo no ves que luego ya con la tarde ya caen más zancudos y va a arruinar mi bronceado necesito un bronceado no que esté con ronchas de picadura o algo así espérate ya aprovechando que vas a lavar con eso para que me laves mi interior también porque estoy alérgica al jabón no me verán espérate 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 ya casi ya casi toma mi vida que asco ups para eso necesito cloro no tengo ay al fin esto es lo último ay que también tendrá esto si es mata pasiones y lo bueno es que la penca ha sabido sacar todo lo sus y ya listo eso es todo ya acabé y ahora que vamos a hacer con toda esta ropa mojada no te preocupes que tu mujerón tiene solución para todo a ver esa está percudida esa no sale ni con la penca ¿cómo no va a salir? yo no sé ¿por qué te pones también? ¿cómo entras en esto? soy una mujer discreta yo no me voy a poner tangas ni nada de esas cosas soy una mujer recatada si no te has dado cuenta mira coge de ese lado y yo te voy a enseñar lo que vamos a hacer ya le vamos a atender aquí para que se seque un poco lo que tú y yo hacemos cosas de pareja pero a lo extremo no aquí no están picándome los moscos sí de hecho eso es lo que más me motivó a no 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 es que cumplirme ven y luego ya nos metemos un piscinazo hola ha conectado en otra entrada me de hueco me de hueco me de hueco por serías por aquí y cuando había motel ahí no era contigo disculpa lo siento me caí no 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 en verdad me entra una espinita a ver porque ya ay mira y ahí llegamos ay aquí ya espera perdón 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 me falta la penca estoy sin penca ay la penca me avisan sí sí ok sí ya ya baja 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 deja el pie ahí por atrás de la pierna de la pierna de la pierna no adelante allá atrás ya se fue ya no seis dos tres cuatro ya me huelen ya me huelen no me verán espérate veanme nomás jajaja para que para aprovechar que me lave mi ropa interior porque soy alérgica al jabón no no cae y más así en la cara el entsprechón ya y y y y y y ¡Suscríbete!